Hola mi gente, bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo Hoy me encuentro en La Habana, Cuba y quiero darles un gran recorrido Quiero enseñarles las pinturas que conservo todavía aquí de hace muchos años atrás Quiero enseñarles a mi papá, a mi abuela, amistades de hace muchos años Las casas donde viví, el hospital donde siempre estaba ingresado Porque como saben yo soy asmático Las escuelas donde estudié, en fin, muchísimas cosas Y vamos a meterle mano mi gente Cuéntenme que creen del nuevo peinado El nuevo look de Harold Artis En esta zona de La Habana hay mucho aire y entonces me lo tuve que recoger Y me gustó Ya puse una foto por Instagram con el nuevo look Wow, como hay aire Es que estamos cerca del mar Y hay mucho aire Estamos cerca del malecón Del malecón que habla Jacob Forever en su canción Hasta que se seque el malecón Pues nada, puse ya una foto por Instagram con el nuevo look Y me dijeron que estaba Chidori Chidori Ahora lo que vamos a hacer es buscar una máquina Este es un carro Que nos lleve para mi barrio Yo vivía en Llewiano, un poquito lejos Como a 20 minutos de donde estamos ahora mismo Esas máquinas son por ruta Pasan por esa calle que ven ahí Pero no van directamente hasta Llewiano Me dejan un poco cerca y luego tengo que caminar un tramo Y valen 10 pesos cubanos Así que vamos por una máquina mi gente Vamos a ver si ese para mi gente Encontramos algo Como ven Sandra Siria me está acompañando en el día de hoy Porque ella quiere ir a conocerlo y Llewiano también Prepárense con lo que viene Con este peso vamos a pagar el pasaje mío y el de sal Un cook no es un peso Un cook es el equivalente al dólar que es 24 pesos cubanos Si nos estás viendo de México ¿Cuántos pesos mexicanos serían un dólar? En Cuba hay dos monedas Ese es el problema Es complicado la zona Muy ¿Tú sabes qué significa CUC? Mira la muchacha buscó en Google aquí rápido ahora se conectó Y ya sabe por qué CUC CUC porque es CUC Es de cubano Y la otra C es de competencia Pero cubano es competencia Una crack Mi gente estaba grabando ahora aquí Estaba tratando de apoyar la cámara Pero resulta que la pared está recién pintada Y miren esto Ese es el culpable de la pintura Es que resulta que tengo el hospital cerca aquí Este es el hospital hija de Galicia Está en la entrada de Llewiano Y es un hospital donde yo pasaba mucho tiempo cuando era niño Cuando yo lo dije por primera vez en canal Muchos de ustedes me comentaron Yo también soy asmático Pues bueno resulta que por mi alma Muchas veces terminaba ingresado aquí Me pasaba una semana ingresado Salía una semana para la casa Y regresaba de nuevo ingresado Porque aquí en Cuba hay mucho pombo Y a mí el pombo me hace mucho dan Y la humedad también Ahora les voy a enseñar la entrada Para que ustedes vean el monumento que hay en la entrada Como hace mucha referencia a la maternidad Realmente es un hospital todo incluido Pero lo que más se enfoca es en la maternidad Miren esto mi gente De 1957 HG de hija de Galicia Y este es el monumento que les digo Que hace referencia a la maternidad Ese salón de allá me trae muy malos recuerdos Muchas horas que pasé del lado allá Con falta de aire Miren a mi abuelita ahí en el balcón Esperándome Porque yo la llamé Y le dije que ella venía para acá Para el barrio Y ahí está esperándome Pero ella no me ha conocido Ahora sí Ya ahora sí Tírame la llave abuela Esta es la casa donde vivió Mi papá y mi abuela Ahora mi papá está trabajando Entonces le dije que me tirara la llave Para subir y darle un besito Dale tío A ver quién es tan buen pelotero como yo ¿De dónde está mi pintura? Mi pintura Ay ahora no me acuerdo Tiene una cabeza malísima ¿Y esto quién lo pintó? Tú ¿Pero cuando era más chiquito? Claro cuando era chiquito Una naturaleza muestra Que dicen óleo sobre lienzo también Creo que los platanitos fueron los más cool No sé Ahí ustedes me dicen Qué fue lo que mejor me quedó Pero yo creo Que fueron los platanitos estos No sé si es porque Que me gustan tanto De 2003 2003 2003 Tenía 15 años Todos mis primeros cuadros en óleo Miren como yo marcaba los cuadros Con el poquito lienzo que tenía Miren Miren Estos son puntillas de zapatos Estas puntillitas son las que usan los zapateros Para pegar la suela a los zapatos Y miren como el lienzo casi no me alcanzaba Lo tuve que apretar ahí mucho 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 Para poder pintar este cuadro ¿Ese qué es lo pintó? Entonces tú sabes dónde está mi pintura Esas son las primeras cosas que he pintado Cuando pinté esto tenía más o menos unos 14 años Ustedes saben que yo soy un fan del Gollum Del Señor de los Anillos Que ya lo vieron que lo tengo tatuado en la pierna Ya está un poco desteñido porque tiene muchos años Pero ahí va tirando Esta pequeña escultura que ven aquí es de barro Después que tú trabajas el barro tienes que ponerlo en el horno Tiene que pasar por un proceso Pero este no tuvo ese proceso Pero mira se mantiene bastante bien Si alguno de ustedes trabaja con barro Y sabe un poco sobre eso Pueden dejar dicho en los comentarios Cuál es la parte mala de dejar un trabajo en barro Sin hornear La vista del barrio mi gente Y bueno mi gente Ahora mismo estoy en una azotea Son dos amigos míos Uno de ellos vive aquí Y me dio la oportunidad de subirme en su azotea Una azotea que me gustaba muchísimo Porque nosotros criábamos palome aquí Dariel es mi amiguito de la infancia Y nosotros palomeamos aquí en esta azotea Es una azotea muy alta Ahora les voy a enseñar las vistas Y quedaba exactamente frente de mi casa Ya está viejo para palomiel Deja dicho en los comentarios Si alguno de ustedes cría paloma O criaba paloma De esta azotea se ve prácticamente todo el llanó Y un poco más El hospital Esa loma que ven ahí es la loma del burro La casa de mi papá detrás de esa palma Mi escuela primaria Allá abajo está otro de mis grandes amigos aquí del barrio Aquí tenemos dos de mis grandes amigos de aquí del barrio Arielito y Aspectivo Todo termina en hito Ah, ah, ah De ahí se ha tenido un amigo que está aquí Lo que la cogieron como escuela Y miren mi gente Ahora pasé por esta calle Y me recuerdo que en ese balcón que ustedes ven allá En el tercer piso El más altico chiquitico que está allá En esa casa fue donde yo empecé Con mis primeras clases de dibujo Mi mamá gracias a Dios que creyó en mi talento Ella vio algo en mí Y aquí vivía la profesora del barrio Que le enseñaba a todos los muchachos que les gustaba el dibujo Siento que fue algo que me ayudó muchísimo Por eso es que siempre les digo Si algún padre viendo apoya a su hijo Si usted ve que tiene inclinación por el dibujo Seguramente le va a ayudar muchísimo para el futuro Ellos vinieron acompañándome en este viaje Pero ellos se entretienen hablando No están al lado mío Oye ¿Les gustó lo que dije aquí ahora? Sí Es muy raro que en el mismo barrio Te mudes tres veces Pero sí, a mí me pasó eso Así que ahora los voy a llevar a la primera casa donde viví Y les voy a explicar la razón De por qué me tuve que mudar de esa casa No puedo creer que la bodega donde yo venía a buscar los mandados No me puedo creer, esto me ha dejado muy mal Ariel, ¿qué pasó aquí, güey? Se derrumbó Yo me acuerdo que cuando yo era niño Ya la bodega tenía los palos que aguantan el techo Para que no se cayera Y mira, ya no aguantó más Ahora les voy a enseñar la casa donde yo nací Y esa es la casa donde yo nací Ahí viví con mi mamá y con mi papá Pero viví solamente hasta los dos años Porque hay una carpintería en la esquina Yo no sé si todavía será una carpintería Pero en ese momento era una carpintería A ver que cortaban madera el bombillo que suelta la madera De alguna manera llegaba aquí Y me daba mucha alergia Y estaba constantemente ingresado en el hospital Y mis padres decidieron mudarse para esta casa que van a ver ahora Después de la casa que vieron que me daba asma por la carpintería Nos mudamos para este apartamento que está aquí Mi mamá, mi papá y yo Aquí viví de los dos a cinco años A los cinco años mi mamá y mi papá se separaron Una parte triste de mi vida Seguramente todo el que pasaba por eso Si me estás viendo comprenderás lo triste que es Pero bueno, al final yo entendí que era por el bien de todo el mundo Y bueno, me fui a vivir para la casa que van a ver ahora Con mi mamá Y esta es la casa para donde vine a vivir con mi mamá Y donde viví hasta que salí de Cuba Aquí vivía mi abuela, mi tía, el marido de mi tía, mi primo Es decir, vivía toda la familia Y como llegamos tarde había poco espacio para nosotros Así que mi mamá tuvo que construir un apartamento en la azotea Y esta escalera que ven aquí es la entrada a ese apartamento Esto me trae muchos recuerdos de todo Este muro siempre lo brincaba así de una En este muro mi primo se partió este diente de aquí Déjame ver si puedo Pero esto yo lo brincaba de una Solamente con las manos A ver si sale el nuevo dueño de la casa y me reanjo Yo me hice una carriola de madera Aquí le dicen chivichana Que tienen dos cajas de bolas atrás y una alante en el timón Y te tiras ahí Me tiraba por esta loma todos los días con mi chivichana Aquí acabo de conocer ahora a la nueva dueña de la casa Que la he estado viviendo ahora Ya estábamos hablando que tal Que yo viví aquí, me presenté, nos conocimos ¿Cómo es que te llamo? Saidi Ah, Saidi Bueno, gracias Resulta que nosotros bailábamos los ensignos Que seguro muchos de ustedes no lo conocen Porque eso estaba viendo en mi época Nos aprendimos varias coreografías de ese grupo Y las bailábamos en todas las fiestas que vivimos Así que ahora vamos a ver quién se acuerda de una coreografía Ahora vamos a ver si nos comemos una pizza Porque ya tenemos tremenda, la gente me deja solo siempre Le huyen a la cama Mi gente, llegamos a la pizzería, la parada Se llama la parada porque hay una parada de bus ahí Hay que decir bus porque aquí se dice guagua Pero ustedes no van a entender La guagua Y no, y el menú ha crecido también bastante Yo voy a pedir una hawaiana que tiene jamorcito y piña Niquísimo Ustedes saben que siempre en un grupo de amigos hay uno que le encanta hacer mucho las bromas Y ese es Arielito Mira, le ponen un pan y se vea un cabello Mi gente, ya hemos comido, estamos llenos y se me olvidó grabarle las pizzas Miren lo que ha quedado de esta pizza de atú ¿Cómo estaba la pizza de atú? Divina Espectacular Especial Y ya para terminar este video Estoy yendo para un estudio de grabación musical Y ustedes se preguntarán Jaro, pero que tú haces un estudio musical si lo tienes la pintura Y es que aquí está Ed Yassny Otro de mis amiguitos de la infancia Y me está produciendo un tema Se llama... ¿Cómo se llama el tema? Bueno, eso lo vamos a averiguar La cosa es que estoy haciendo el Road Yourself Así que pronto lo vamos a ver en el canal Y recuerda que aún no he visto ni mi mejor, ni mi mejor video Suscríbete si no te estás Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Gracias!